Música Prepárate Porque tú que estás en este momento Serás testigo De una sublime Presencia Serás parte de una Estudia que jamás Podrás olvidar Venidas Bienvenidos Desde los 15 años Ha hecho historia La vida Lo mal mejor que se puede Soy un gallo En los amores Historia de la cual Y tú ya formas parte Orgulloso representante De la música De Tierra Caliente Originario de Tiristaran Michoacán, México Tierra de hombres De sombrero y machete La Tierra Que lo vio nacer Tierra Que lo ha visto crecer Y conquistar Todos los escenarios Donde se ha presentado Más de una década Dedicada a la creación De los corridos Más pesados Y perrones De la Tierra Caliente Corridos Corridos que a ti Te gusta escuchar Corridos que hacen Estallar tu adrenalina Al mil por ciento Canciones y corridos Que han derribado fronteras Y han conquistado Toda la unión americana Amigo mexicano Te canto este corrido Porque te encuentras lejos De tu país querido Aquí te presento A los cómplices De este y muchos éxitos Hombres que son parte De una gran agrupación Y que juntos Han logrado ser invencibles En el escenario Y en la vida En la batería Llega El hombre que trae La sangre El talento De una gran dinastía Temo Arana El surdo junior En el saxofón Desde el santuario Más visitado San Lucas Michoacán El rinoseón Del sax Mauricio Arroyo En la animación Te presentamos Al brujo del micrófono El hombre que le pone el sabor A esta gran agrupación José Mabra Vamos a mi gente Desculpa Vamos a aborracharnos Oiga Santa María Michoacán El perro Del bajo Macano La gente Segunda voz y cantante Desde la tierra Del cebollito de sol En mero rincón De tu patadillo Guerrero Socorro Mejía Buenas tardes La cebollita El rabanito Del sabor Vallenato Claro Claro Que quede claro Soña el rabanito Del sabor Tantana El tomador De cambios Y encantador De serpientes Valtemar Arana Todos ellos Son invencibles Y son comandados Por el mero mero Del corrido Imitado por muchos Igualado por ninguno El rey del bajo sexto El jefe Del corrido pesado Aquí te presento Al chingón De chingones Juan Castelo Rocita Casi de noche Estamos puestos Quintes Mierda Enamorado Razo Vacacionista José Arana Es cubo Invencible La muerte Venía a buscarme Y la gente Preguntaba Vengo buscando a José No sé si se dieron cuenta Que me dejó embarazada José José Arana Y su grupo Invencible Arráncate pariente Aquí comenzamos Adelante Ya estamos otra vez En ustedes Qué bonito Este ocupa Vámonos A bailar Oiga Por los bracitos Esos Vacacionistas Escondidos Allá Entre la Milba Me entregaste Un día Tus besos Por Te llene De caricia Que mientras Te clavas Me dice Tu cuerpo Procedimos Estar siempre Juntos Apretabas Con fuerza Mi espalda Terminamos Con la ropa sucia Y tu cuerpo Olía A tierra Mojada Que yo fui El primero Que te amo Que el beso Te quito Mientras Nos miraba El sol Yo fui Tal vez Una grande Amor Porque Me hagas La verdad A poco Se te olvidó Como es que No te acuerdas De nada De nada Y en las tardes Cada vez Que llueve Me llega Tu aroma A tierra Mojada No te acuerdas Prometimos No te acuerdas No te acuerdas De nada De las tardes Cada vez Que llueve Me llega Tu aroma A tierra Mojada No te acuerdas No te acuerdas De nada No te acuerdas No te acuerdas A la recita de San Jerónimo, a todos los amigos, a Mañalaforina, su esposo, que tenía ganas de conocernos, aquí estamos, a la recita, al compa Chato y al aguante, por eso damos, a la raza de Chihuahua, compadre, saludos. A la raza de Chihuahua, que se dejó venir la familia de Palacio Amundito, Macía y todas sus familias que vienen de Pearson, Pearson, gloria, viejo enamorado. A la familia Rodríguez, por darles un saludo, les salieron mucho ganas, a la ministra y a la ministra, 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 y a la ministra. A mi amigo Rafael Aguirre, y a la ministra, y a la cuallenza, y a la ministra, 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 y a la ministra. Gracias por ver, tanермyeis, todo ablioz, a los todos los indomibos, Casi menos, ya de viejo, ¡viva! Se sale de su casa, un hijo de correcta, el salvo en la otra, cuando llegue a la piensa...